Lo que se intenta contar es una historia, tal vez desde un lado humano, desde el lado del payaso, desde los ojos del payaso y lo que ve el payaso en su vida. Durante la historia que tiene en el circo, el creador del espectáculo puso mucho énfasis en eso, en mostrar ese costado de verdad, ese costado de sensibilidad. Corteo, que en italiano significa cortejo, es un desfile lleno de alegría, una procesión festiva producto de la imaginación de un payaso. El payaso que sueña su propio funeral, una trama a la que dan vida artistas de 19 países diferentes. De artistas solo somos 65 de diferentes lugares de todo el mundo. Después hay entre empleados y gente de producción y gente que lleva adelante todo el trabajo, somos aproximadamente 150 personas. Desde su estreno mundial en abril de 2005, corteo se ha presentado en más de 52 ciudades de 12 países distintos y ha sido disfrutada por más de 7 millones de espectadores. Victorino, el único argentino en el elenco, tiene un rol protagónico. Mi personaje es el gigante de la trupe del circo. Yo soy el amigo más cercano del payaso del cual se cuenta el funeral. Desde el comienzo del show se comienza con un desfile de todos los artistas de la obra, pasando por el hecho de muerte del payaso principal. Y después que terminan de pasar todos, aparezco yo, medio a los gritos, como desesperado por la muerte de mi amigo. Y bueno, los otros intentan detenerme hasta que puedo llegar hasta la cama y dame un abrazo con él y ahí comienza el primer número de aprobación.